Chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Lugcerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un tutorial en el que os voy a estar enseñando como hacer una granja de comida que me ha pedido KK X... bueno, I X, E, B, H, no se como se pronuncia lo siento, que pide una granja de algún animal que dropee comida automática pues dad a nuevos subs y creo que podes llegar a los suscriptores que quieres muchas gracias, muchas gracias KK, I, X, E, B, H y bueno hoy vamos a estar haciendo una granja automática de pollos, ¿vale? con lo cual este sería un poco el mecanismo súper compacta todo súper automático, obviamente dropea ya el pollo cocinado directamente entonces esto sería un poco la parte de arriba esta sería la parte completa, o sea, esta es la debajo, perdón, que la verdad es que bastante sencillo, o sea, ocupa muy poca redstone y como estáis viendo esto veis, funciona a la perfección ahí estamos perfecto entonces lo que os voy a estar enseñando es cómo funciona este mecanismo, ¿vale? ese pollo no sé por qué se acaba de escapar ah, bueno, porque no está tapado es porque no está tapado, ¿eh? entonces pues nada, vamos a vamos a empezar con el tutorial entonces, para hacer la granja simplemente necesitamos un bloque de soporte que yo voy a coger concreto blanco lava, ¿vale? una de lava, un dispenser un comparador de redstone dos repeaters un cofre dos hoppers una losa y 16 huevos también vamos a necesitar un observer y un poco de redstone recomendaría unos 20 redstone y ya ya lo tendríamos, ¿vale? que se me ha olvidado ponerlo en el cofre lo siento lo acabo de pensar cuando estaba viendo el otro modelo entonces pondríamos doble cofre una tolva apuntando hacia el doble cofre y luego pondríamos una losa encima de la tolva luego un dispenser apuntando hacia la losa ¿vale? creo que de momento todo está bastante fácil o sea aquí está el dispenser apuntando hacia la losa este dispenser que está apuntando hacia la losa va a ser el que va a disparar los huevos ¿vale? y va a ser el que va a hacer que nazcan los huevos ¿vale? ahí los pollos entonces aquí rodeamos esto y ponemos por aquí o sea lo rodeamos con con nuestro bloque de soporte podéis coger madera misma y así lo tenéis mucho más fácil entonces ponemos un hopper encima apuntando hacia el dispenser que apunta hacia la losa y ponemos otro dispenser este dispenser va a ser el dispenser de la lava ¿vale? entonces lo vamos a poner aquí y esta es la granja que uso yo en en mi survival que la verdad es que es súper eficiente de hecho en mi survival solamente como pollo o sea que está bastante guay este modelo es mío ¿vale? este modelo es mío antes de que me digáis nada es 100% mío el estado como veis habían dos pruebas ahí entonces bueno ponemos un comparador que esté apuntando hacia la losa ¿vale? ah ya está ya la tolva perdón como veis el comparador lo que hace es activarse es decir enviar una señal cuando el ítem al que está apuntando bueno de donde proviene la señal tiene un ítem dentro ¿vale? por ejemplo la losa ahora mismo tiene un ítem dentro entonces se activa entonces rodearíamos la losa jolín la tolva perdón rodearíamos la tolva tal que así perfecto y encima de esta tolva sería donde irían los huevos ¿vale? entonces como os he dicho me he dejado los observers entonces aquí pondríamos un observer encima del comparador ¿vale? entonces ahora me dejáis me permitís como estáis viendo aquí ¿vale? era para comprobar si lo estaba haciendo bien ponemos un redstone repeater ¿vale? un repetidor de redstone y ponemos aquí la redstone ¿vale? la redstone como veis o sea unimos la redstone hasta que llegue al dispensador tal y como lo he hecho yo entonces aquí simplemente llenaríamos esto de pollos que es lo que vamos a hacer ahora mismo ¿vale? pues ya lo tendríamos entonces tapamos esto y quitamos los bloques que hay en los lados ¿vale? entonces esto estaría cubierto los pollos es imposible que escapen quitamos esto porque simplemente sería mal gastar bloques si no nos interesa queremos que sea super compacto super bueno super normal ¿vale? que ocupe muy poco como veis he puesto redstone encima del observer luego un poco más de redstone y un repeater ¿vale? para que haya un poco de distancia entre poner lava y quitar ¿vale? entonces aquí pondríamos redstone aquí me he equivocado ¿eh? aquí me he equivocado perdonad tendríamos que bajar esto esto lo tendríamos que bajar perfecto lo bajamos tal que así y ahora sí ponemos la redstone y la redstone tiene que apuntar hacia el dispenser con lava ¿vale? entonces esto ya ya estaría ya habríamos hecho todo lo que vendría a ser el mecanismo ¿vale? la granja ya estaría hecha recuerdo hacer este este camino que lo repito porque la he liado y pues esto ya funcionaría entonces os voy a dejar un poco con no sé con un timelapse para que podáis ver este sería simplemente el el mecanismo ¿vale? esto lo podéis rodear con una carita de un pollo como he hecho yo por ejemplo en mi survival ya funcionaría perfectamente así aquí tenemos que bloquear para evitar que los pollos crezcan ¿vale? porque aquí lo que pasa es que los pollos que hemos puesto arriba van a soltar huevos estos huevos van a ser soltados como estáis viendo por el dispenser ¿vale? ahí está nacen los huevos y estos pollos cuando crecen se queman con la lava que hay arriba como veis ahí lava pues se queman con la lava y así es como produciría esta granja entonces esta granja produce súper bien produce lo suficiente para que podáis comer infinitamente y esta granja si lo tenéis al lado de vuestra casa porque además no genera prácticamente lag esto si lo tenéis al lado de vuestra casa de verdad que no vais a necesitar nunca más comida entonces nada vamos a hacer un pequeño corte para que para comprobar que realmente lo haya hecho bien todo y para ver si funciona ¿vale? se acaban de quemar unos pollos y la granja efectivamente funciona entonces nada espero que os haya gustado esta también funciona las dos funcionan espero que os haya gustado este tutorial este tutorial si es así dejad un buen me gusta recordad que tenéis el server de Discord abajo en la descripción en mi Twitter también y recordad decir abajo en los comentarios que otros tutoriales queréis que haga ¿vale? y vais a ser saludados en el próximo en el próximo vídeo que no sé hablar entonces espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós mira más pollos y nos vemos y nos vemos